Me prometí esta noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que tienes Estúpido pensar que yo me iba a creer, todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver, todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué tienes tú, que nunca me dejas, aunque te alejas Look what you make me do, es inevitable ser vulnerable No sé qué tienes tú, que nunca me dejas, aunque te alejas Look what you make me do, es inevitable Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos Te prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos, terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer, terminamos siendo enemigos